Continuamos con más noticias, lo anticipábamos en título, ya dijo la Nación, ya Chaco tiene establecido también cómo se va a realizar esta campaña de inmunización anti-COVID, se los ha incluido dentro del esquema a los bebés a partir de los 6 meses de vida. Y es por ello que estamos en comunicación con la doctora María Laura Lescano, es jefa del Departamento de Inmunizaciones Chaco. Muy buenas tardes, bienvenida a Noticiero 9, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. ¿Ya los bebés a vacunarse también? Así es, así es, esto lo informó la doctora Bisotti la semana pasada, luego de una reunión, se está confirmando la próxima semana la llegada de 1.400.000 dosis de laboratorio Moderna, que va a estar destinada para esta población a partir de los 6 meses de vida, van a recibir una aplicación de dos esquemas de Moderna, con una diferencia de cuatro semanas una de otra, y van a recibir por ahora un esquema primario sin refuerzo, es un esquema que ha tenido muy buenos resultados en cuanto a eficacia y seguridad en esta población, y es por eso que Argentina participa en este ensayo, en esta fase clínica con este laboratorio. Somos uno de los únicos países en Latinoamérica que participa, al igual que Canadá y también Estados Unidos, va a participar en esta población para llegar a una cobertura muy amplia, sobre todo para estas vacunas que han dado muy buenos resultados. Doctora, a nivel provincial, ¿cuál es la población estimada que debiera ser alcanzada por esta inmunización? Bien, nosotros tenemos una población de aproximadamente 43.200 niños que están en ese rango de edad, de 6 meses hasta 3 años inclusive, que van a recibir esta aplicación de vacuna Moderna. Tenemos experiencia en este grupo de edad con otras vacunas que han tenido muy buenas coberturas, así que también insistimos de que aprovechen, aparte de colocar la vacuna contra COVID, también aprovechen a recuperar los esquemas de calendario, que es muy importante, aprovechar la oportunidad de completar el esquema en las determinadas edades, un niño que hoy va a un vacunatorio, aparte de la vacuna de campaña, también debe tener completo su esquema de calendario, así que por ese motivo es muy importante que las vacunas estén en los centros de salud, estén en todos los vacunatorios para aprovechar esta oportunidad. Doctora, justamente y haciendo referencia a lo que usted decía, ¿se pueden colocar en simultáneos vacunas del calendario? Sabemos que durante los primeros meses de vida es el momento de mayor cantidad de pinchazos, muchas vacunas de calendario, ¿se puede poner en simultáneo con cualquiera de las otras vacunas que ya están establecidas? Exactamente, sí, sí, se pueden administrar el mismo día, comprendiendo los esquemas de calendario y de manera conjunta con las vacunas de campaña, ya sea una campaña antigripal, ya sea las campañas que se van a ir viniendo de Sarampión también, todas las campañas lo que se hace es aprovechar y aumentar las coberturas, intensificar las coberturas en la población y en este caso, aparte de la vacuna COVID, aprovechamos y cumplimos con el calendario de Argentina, que es un calendario con muchas vacunas, así que tenemos el orgullo como argentinos de tener tantas vacunas y poder tener acceso gratuito y es un derecho también para toda la población. ¿A partir de cuándo podrá estar en los vacunatorios esto? ¿Ya se sabe? Estimamos, según lo que comentó la doctora Bisotti, para el 25 de julio estaría llegando la vacuna en Argentina, seguramente por una cuestión de logística van a distribuir en esos primeros días o luego del 25 a todas las provincias y de manera simultánea seguramente va a haber un aviso oficial de cuándo vamos a lanzar de manera conjunta a todas las provincias el inicio de esta vacunación. Bien, doctora, por último y para finalizar, le puedo pedir un mensaje para todas las familias, para todas las mamás, los papás que nos están viendo, ya transitamos dos años de pandemia, todos sabemos la importancia de la vacunación, pero era un público que no había accedido, una edad que no había accedido, en algún momento se dijo el COVID para los niños, es realmente, lo transitan de una manera fácil, pero ¿por qué es importante llevarlo al chico a que también reciba esta dosis? Sí, porque se ha visto de manera estadística que se siguen internando niños por COVID, si bien es cierto que es un cuadro más leve, pero también tenemos una población de mayor riesgo, que son los pacientes pediátricos inmunocomprometidos, que tienen otras patologías de base y esta población que estaba descubierta en cuanto a la inmunización, así que tener en cuenta esos datos estadísticos, hay muchos datos en Argentina con respecto a la tasa de internación que han tenido, si bien es no comparable con la cantidad en adultos, pero también tiene un impacto en salud la cantidad de internaciones que tenemos a nivel pediátrico y para evitar de esta manera la inmunización está como un elemento fundamental en prevenir que esas internaciones, sobre todo en esta población de riesgo, la posibilidad que tenemos Argentina también es llegar a una inmunidad de rebaño, cuanto mayor población vacunada tengamos va a haber menor circulación del virus y cuando hay menor circulación del virus hay menos impacto a nivel de salud, hay menos internación y obviamente disminuimos también la mortalidad, así que va a favorecer a esa inmunidad de rebaño que tanto estamos esperando. Doctora, le agradecemos muchísimo por este contacto y ya la invitación está hecha entonces a concurrir a los vacunatorios con los bebés de más de 6 veces de vida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes como siempre, muy amable. A usted. Así pasaba por la pantalla de Canal 9 la doctora María Laura Lescano, jefa de inmunizaciones de Chaco. Nosotros ya venimos con las noticias, breve pausa comercial. Gracias.